Hola, te voy a dar 4 simples razones por las cuales debes estudiar en Cuestionatics y no en un pro universitario. 1. No tendrás que salir de tu casa y cruzar toda la ciudad para prepararte. Con Cuestionatics bastará una compu y una conexión a internet. Esto significa libertad. Estudia cuando tu cerebro esté más encendido, desde tu cuarto, el café en el de al lado o desde la casa de tu abuelita comiendo un rico postre. Así absorberás un 60% más de conocimientos que haciéndolo en horarios ajustados. 2. Según la Cenecit, el 71% de los chicos que estudian un pro universitario no obtienen un cupo para ingresar a la universidad. El universo que indicó haber tomado cursos de universitario, el 71% no tiene cupo. ¡71%! Entonces, ¿pagarías 300 dólares o más por un pro universitario que no te va a dar resultados? 3. Si estás trabajando y no tienes mucho tiempo libre, tranquilo, con Cuestionatics puedes estudiar y trabajar al mismo tiempo. 4. Nuestros resultados hablan por sí solos. El 97% de nuestros estudiantes alcanzan un puntaje para postular. Y como Cereza al Pastel, el costo de nuestros cursos es la sexta parte del costo de un pro universitario. ¿No te suena extraordinario? Así que si quieres entrar de ley a la universidad y seguir tu carrera preferida, pues bien, es fácil, estudia con Cuestionatics. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!